¿Cómo están gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en el canal. Básicamente hace un rato giramos el graffiti de Steffi, algo así se llamaba. Que básicamente, bueno, si ya lo vieron, muchas gracias, conseguí este pantalón de fútbol y nada más. Y unos zafiros y una skin del oso panda, pero bueno. Me guardé un par de diamantes, gente, para ir a girar el evento del cubo mágico. Así que vamos a ver qué pasa, loco, a ver si tengo suerte. En el evento de Steffi, la verdad que mucha suerte no tuve, conseguí solo este pantalón. Conseguí un par de zafiros y conseguí después el panda, el skin del panda. Y no me acuerdo si hay alguna otra cosita más. Y una caja, todo malardo, pero bueno. Como dije en ese video, si tiene mucho apoyo, después voy a volver a girar. Vamos a lo que importa, loco. Cubo mágico, que ya sé que el cubo mágico es medio, como que es medio una estafa, como quien dice. Tengo solo 278 diamantes. Ahora me voy a cambiar de lado para que vean bien la cámara. Como ven, solo tengo 278 diamantes porque obviamente yo me gasté en el anterior video, que ya lo vieron, se van a dar cuenta. Así que bueno, la cosa está que acá se puede conseguir básicamente un cubo mágico. 9999 diamantes, 10.000. Algunos premios random. La skin de esta chica acuática y la skin del chico acuático este, si hace 50 giro. Y 99 diamantes también, y algún otro premio rasca. Así que bueno, déjenme su apoyo cracks. Vamos a arrancar con 10 giro de una, sí. Insta. Recuerden que estos diamantes me los recargó un chico, así que la verdad que como yo no gasté un peso, es todo gratis. Así que hay que aprovecharlos, loco. 10 giritos, insta, loco. Espero que me toque algo bueno. ¡Epa! Dos cubos aparecieron, amigos. Dos cubos aparecieron. Mirá si hubieran aparecido los tres. ¡Ay, ay, 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 ay! Ya tenemos una skin, gente. Tenemos una skin. ¡Qué manera de arrancar! ¡Qué manera de arrancar, loco! ¡Qué manera de arrancar! ¡Qué manera de arrancar, gente! ¡Uy, uy, uy! No, esto tiene buena pinta, loco. Conseguimos el hoodie gris, que la verdad que es una campera que está bastante fachera. Yo no la tenía, obviamente, porque yo no juego hace mucho, gente. Recuerden, yo sé que esto lo regalaban, dijeron, pero yo no juego hace mucho. No la tenía, así que me viene al pelo. ¿Qué más agarré, gente? En 90 diamantes gasté. Me gané el hoodie gris. Bueno, estas patinetas ya las saqué ayer. Me gané princesa acuática, amigo. Una skin legendaria, creo. Ya está, amigo, listo. ¿Qué más me gané? A ver. Un par de cajas. Bueno, bastantes cajas a darme, diría yo. Y nada más. Una banda de cosas, amigo. Una banda de cosas. Quiero yo, gente, que voy a hacer dos giros más de 90. Es lo que más me conviene, gente. Porque si hago de a un solo tiro, no me conviene porque ya, como ven, me quedan 188 diamantes. Si yo quiero hacer 10 giros más son 90. Si quiero hacer, o sea, dos giros de 10, son 180. Me van a quedar 8 diamantes y obviamente no me va a alcanzar. Así que la idea es conseguir ahora, ya conseguimos la campera y conseguimos la skin de la chica esta acuática. Por lo menos quiero conseguir o un cubo o 100 diamantes. Con eso yo soy feliz. Los 10.000 diamantes no creo que lo consiga porque la verdad que es bastante complicado. Ojalá me toque, ¿sabe qué? Me vuelvo loco. Pero bueno, creo yo que arrancamos bastante bien. Por lo menos tuve más suerte que en el evento del fútbol ese que giré en el anterior video. 10 giritos más. Insta, loco, insta. Por favor, dame algo bueno. Dame algo bueno. Amigo, los diamantes no aparecen nunca, gente. Nunca aparecen los diamantes. Los cubos, bueno, aparecen. Ahí apareció un diamante por lo menos. Ojito, una vez apareció. Yo ya sé que es complicado este evento, gente. Que mucha gente lo restafaron. Y que bueno, que te toque los 10.000 diamantes, básicamente tenés que tener una suerte terrible. Vi un montonazo de youtubers que intentaron, se gastaron bandas de diamantes y no les tocó un carajo. Pero bueno, qué sé yo. Es cuestión de suerte, básicamente, como en todos los eventos. Acá me tocaron, bueno, un par de cajitas. Esta mochila que ya la conseguí. Y puras cajas. Voy a hacer 10 giros más y demasiado. Si yo veo que este video tiene muchísimo apoyo, como dije con el anterior, me comprometo a recargarme diamantes. Porque recuerden que estos diamantes, gente, me los recargó un suscriptor. Entonces yo no gasté nada. Yo me iba a recargar para girar. Si veo que tiene muchísimo apoyo, me comprometo a recargarme como 500 diamantes o 300 y pico. Y venir a girar otra vez acá. Pero por lo menos vamos a hacer 10 giros más y me van a dar una caja de esta por los 30 giros. Últimos 10 giros, gente. Que salga lo que salga. Y bueno, a ver qué sale. 10 giritos más, por favor. Por lo menos 90 diamantes. Dame 90, 90 diamantes. Entre tú y yo, brother. Entre tú y yo. Creo que para que te toquen 90 diamantes, te tienen que dar, aparecer otra vez la esquina, amigo. Qué lástima. Te tiene que aparecer dos cajas de diamantes. Amigo, llegué a conseguir dos cubos, gente. Me faltó un cubo solo, amigo. Un cubo solo me faltó para conseguir el cubo. Qué lástima, amigo. Un solo cubo me faltó. Ay, no sé, gente. Pero bueno, como lo dije, si este video es súper apoyado, me comprometo a irme a recargar y a volver, loco. Vamos a ver qué cosas conseguí, porque la verdad que dentro de todo, bastantes cosas conseguí. Bueno, vamos a ver, gente, qué conseguimos. Obviamente, lo primero que nada, vamos a ropa. Vamos a abrir la caja esta. Bueno, una banda de caja me tocaron. Las vamos a abrir, las vamos a abrir todas ahora. Ya está, no voy a jugar ninguna partida, gente, porque me va a quedar re largo. Primero que nada, paquete de princesa acuática. Bueno, qué sé yo. No te voy a decir que me gusta una locura, pero bueno. Una skin y una skin, qué sé yo. Mejor que nada. Tenemos cajas de botín y tenemos 50 tokens. Bueno, me puedo reclamar algo. Vamos a abrir las cajitas, gente. A ver qué sale, si tenemos suerte. Abrimos la primera. Por tres días. Bueno, la pongo equipo rápido. La P90, un arma que no uso mucho, sinceramente, y la grosa menos. Pero bueno, vamos a abrir. Ya que estamos, abrimos todo. Insta, la equipo también. Tenemos la cajita esta que me puede tocar un par de estos rubí. Y por lo menos acá, si me toca la zapatillita, esta espuma o el pantalón de boxeador, zafa. Así que vamos a ver qué sale. Bueno, bien, bien. Porque yo ya tenía algunos, así que me puedo canjear la espuma. Abrimos nuestra caja también a ver qué sale. Tres días, loco. Y esta caja es de mascota, gente. Ya que estamos, la abrimos también. Las cuatro. Una estafada. Abrimos la del MP40 de que me toca. Una estafada. Y abrimos la última. Una estafada, gente. Pero bueno. Y bueno, gente, hasta acá el video. Lamentablemente no pude conseguir los diamantes. No pude conseguir el cubo. Básicamente estuve a uno. Apenas tiré, me salieron dos cubos, amigo. Pero bueno, como dije, si el video es muy apoyado, voy a intentar, gente, recararme, aunque sea. Para intentar hacer un par de tiros más. Y bueno, si no me sale nada, no me sale. Un buen like se agradece. Y nos vemos. Hasta la próxima.